Porque en la biblioteca pensamos que estudiar es más que libros y ordenadores, en algunas divisiones de la BUC te facilitamos, como estudiante de la universidad, materiales de trabajo dentro de nuestras instalaciones. Unos te los prestamos sin más en el momento cuando no necesites llamadoras, celo, bolígrafos, sacapuntas... Otros te los prestamos en sala durante tres horas presentando la TUI. Se trata de calculadoras, paladraderas, cargadores de móviles, USBs, juegos de reglas... En el Paraninfo hasta te prestamos una lámpara para iluminar los puestos de estudio de las zonas del vestíbulo. Solo tienes que solicitarlas en el mostrador de información de ciencias, caminos, derechos y económicas, industriales y telecomunicación, náutica y Paraninfo. Estaremos encantados de atender tus sugerencias en el caso de que detectes que falta algo que podamos añadir.